Qué tristeza, ¿no? Eras un buen tipo, Sassoni, pero en este mundo... ...lo único que quedan son los recuerdos y las palabras. Mirá, tu cuerpo ya no resiste. ¿Pero qué? ¿Ya está? ¿Qué? ¿Me voy a morir? No te puedo dar toda la información. Bueno, pero algo podrá hacerse, ¿no? No te prometo nada. Oh, mi amor. Dale, hace un esfuerzo y abrí sus ojos azules, dale. Dale, mi Lord, yo estoy acá esperándote, acá está mal. ¿Mau? ¡Mau! ¡El médico! ¡Mau! ¿Qué pasa, Mau? ¿Qué? ¿No, qué? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya se terminó o qué? ¡Pura mujer!